Hola amigas y amigos, hoy en lo más vendido tenemos los 100 libros más vendidos y lo mejor de todo que les tienes en la misma página para que les puedas comparar. Además les tienes ordenados por los más vendidos y no es una web cualquiera, es la página de Amazon, los números 1 en comercio electrónico. Si quieres ir a esta página, haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Como puedes ver aquí tienes los libros más vendidos. Hacemos clic por ejemplo en este primero. Aquí tienes un pequeño resumen del libro. Como puedes ver tiene una valoración de 4,6 sobre 5 con 549 opiniones de clientes. Hacemos clic en las opiniones de los clientes. La novela de una época. Novela espléndida que da fe de una época tremenda en el País Vasco. Libro testimonio. Literatura de primera clase. Un libro que hay que leer. Una gran novela sobre el conflicto vasco. Segunda parte. Debería ser de lectura obligatoria. Para no olvidar lo que unos pocos han hecho sufrir a todos. Imprescindible. Como ves la mayoría de las opiniones son favorables. Pero vamos aquí arriba y vemos que tiene 9 opiniones de 1 estrella y 8 de 2 estrellas que son las opiniones negativas. Y por contra tiene 15 opiniones de 3 estrellas, 107 de 4 y 410 de 5. Las opiniones positivas superan muy ampliamente a las negativas, lo que quiere decir que estamos ante un gran libro. Vamos a la página anterior. Este libro tiene un precio de 21,75 euros en tapa blanda y en la versión Kindle 9,49 euros. Vamos a la página anterior. Si quieres comprar un libro te aconsejo que le compres en Amazon por dos razones. Una porque tienen unos precios estupendos y la segunda porque si no estás satisfecho con tu compra te devuelven el dinero. Por eso son los números 1 en comercio electrónico. También te recomiendo que te decidas ya y le compres ahora mismo puesto que en Amazon los precios varían bastante. Y es muy probable que si tiene descuento y le quieres comprar otro día el precio sea más caro. Si quieres ir a esta web haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo.